¡Esto es Coverheels! Cer셔서 Head, Celeste Players What Valencia The Walls for the Money ниц р da recreation Treat to get ready A cool camera save Swisho Well done to Zuλory arc вперede 66 Go and here A que le importan lo que yo haga ¿A quién le importa lo que yo diga? Por el amor sin sin goberne Por el cabrío Cover Hills Super Van de Show Es como un gato si amés Sobre a las piratas Nos gusta la aventura Las noches de bailar Sobre a las piratas Y entre un día que hoy te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor Cover Hills No tengo tiempo para saber Si hay un amor ideal Cover Hills Cover Hills Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la verdad Cover Hills Cover Hills If you leave me I never make it alone Believe me when I beg you Don't ever leave me alone Opa Off Embring 凌 惡势 Gracias por ver el video.